Estoy perdido en la niebla Un poco me alumbra, nada me asombra Quiero llegar a la luz Pero yo mismo soy una sombra Y no sé ni qué es lo que siento Pero reviento Quiero llenar el vacío Y solo lo aumento, solo lo aumento Dame la mano antes de que nos hunda la marea Antes de que el tiempo pase Podemos pararlo ahora Antes de que nos envuelva la tormenta Podemos evadirnos del mundo que nos rodea Y estoy hasta la polla, voy a dormir hasta que me muera Con la mirada perdida, envuelto en una marea Veo pasar los días como si fueran horas La muerte está en la esquina, date prisa que no espera Date prisa que no espera Todo es efímero Si crees que algo no, entonces dímelo Si tienes un sueño, persíguelo La vida es muy puta y ya se encargará de jodértelo Amor al cuaderno y yo Amor a la madre que me parió Soy un cuerpo sin vida en el océano Las ilusiones te vuelven un náufrago Yo quiero volar como un pájaro Libre y escaparme a kilómetro Siempre hablo de huir y alejarme Yo solo quería sentir la centímetro Estoy en mi mundo caótico Todo tiene un final fatídico Y los problemas me vuelven minúsculo Esto me pasa por ser melancólico Estoy obsesionado Tirado por cualquier lado Me cago en la puta, ¿qué coño ha pasado? Todo cambia tanto y yo me hundo demasiado Me cago en la puta, no sé qué ha pasado Siempre obsesionado Borracho tirado por cualquier lado Estoy obsesionado Tirado por cualquier lado Me cago en la puta, ¿qué coño ha pasado? Todo cambia tanto y yo me hundo demasiado Me cago en la puta, no sé qué ha pasado Siempre obsesionado Borracho tirado por cualquier lado Todo es efímero Si crees que algo no, entonces dímelo Si tienes un sueño, persíguelo La vida es muy puta, ya se encargará de jodértelo Amor al cuaderno y yo Amor a la madre que me parió Soy un cuerpo sin vida en el océano Las ilusiones te vuelven un náufrago Yo quiero volar como un pájaro Libre y escaparme a kilómetros Siempre hablado de ir y alejarme Yo solo quería sentir las centímetros Yo solo quería sentir las centímetros Sí, entonces lo quería comer